Y también hizo una breve aparición la más terrible arma suicida de la Segunda Guerra Mundial, llamada Oka. 12 de abril de 1945. Estación de radar 14 en las aguas de la isla de Okinawa. La tripulación del destructor Manerail Eibeli intenta sofocar el incendio provocado por el ataque de un caza kamikaze. El avión atravesó la cubierta del barco, produciendo daños irreparables en la sala de máquinas. Nosotros nos quedamos sin capacidad de maniobra. Cinco minutos después del ataque kamikaze, aparecen tres bombarderos japoneses Betty por el norte, volando a 6.000 metros de altura. Lo que los estadounidenses no saben es que cada uno de estos aviones lleva suspendida de su fuselaje una terrible y novedosa arma suicida. Se trata de una bomba tripulada y propulsada por cohetes desarrollada por la marina japonesa. Recibe el nombre de Oka o Flor de Cerezo. Los estadounidenses la llaman despectivamente Vaca o Idiota. Pero descubrirán horrorizados que este misil tripulado es virtualmente imparable. 12 de abril de 1945. Tres bombarderos Betty que transportan sendos aviones cohete kamikaze Oka se aproximan al inutilizado destructor Manerail Avery. A bordo de uno de los bombarderos, el teniente Saburo Doi despierta de su siesta y se pone a los mandos de Oka. El piloto del cohete kamikaze ya está en su puesto. El bombardero suelta a Oka. Su caída empieza siendo un planeo sin motor. Falta un minuto para el impacto. El teniente Doi enciende sus cohetes. En su aceleración final, el Oka puede superar los 800 kilómetros por hora. Jim Morris, marinero de Laevely, ve algo que no había visto nunca. Alguien dijo, fijaos en eso. Yo miré hacia arriba y entonces vi la bomba Vaca viniendo hacia nosotros. Venía por estribor. Y pude verla bien. A mí me parecía un torpedo volador. No tenía ni idea de lo que podía ser. Las baterías de cañones del destructor no pueden moverse. Los cañones de 40 y 20 milímetros abren fuego contra el misterioso objeto volador que se acerca. La sección media del barco queda totalmente destruida. El impacto hizo temblar todo el barco. Fue entonces cuando me tiré por la borda. El barco se hundió partido en dos. La popa por un lado y la proa por otro. El manor Eil Aevely se hunde en apenas tres minutos. 79 hombres mueren. El Oka ha dejado su mortífera tarjeta de presentación. El programa de bombas tripuladas, conocido como Cuerpos del Divino Dios Trueno, fue aprobado por la Marina japonesa en agosto de 1944. Al piloto novato, Hideo Suzuki, le pidieron que se ofreciera voluntario. El comandante nos describió el Oka como un arma innovadora, poderosa y destructiva, pero que requería nuestro sacrificio más absoluto. Yo era consciente de que, de una forma u otra, todos los pilotos de combate nos esperaba la muerte. Si mi comandante pedía voluntarios, yo estaba dispuesto a dar un paso adelante. El Oka es ingeniosamente sencillo. Un fuselaje de aluminio, alas de madera y justo delante del piloto, 1.170 kilos de un explosivo de alta potencia. Un cargamento explosivo cinco veces mayor a el del cero, que hundió el Saint-Law. Cada piloto voluntario de Oka hace un arriesgado vuelo de práctica y orientación a bordo de un Oka no propulsado y sin explosivos. Al principio caí como si fuera una bomba y tenía que ir adquiriendo velocidad antes de que los controles de vuelo fueran operativos y pudiera empezar a volar. El Oka de entrenamiento no tenía cohetes, así que tenía que utilizar las alas para planear. En una misión de verdad dispondría de tres cohetes propulsores para alcanzar el blanco. Tras sobrevivir a su vuelo de práctica, Suzuki está en condiciones de cumplir con su destino. Si tengo que morir, moriré de la forma más eficaz. Tendré una muerte gloriosa, infligiendo el mayor daño posible a nuestros enemigos. No lejos de Laibele, otro de los compañeros de Suzuki va directo contra el destructor Stanley. A bordo del barco, el operador de radar Irving Brewer localiza al extraño objeto volador. Yo estaba en la cubierta cuando lo vi. Volaba casi a ras del agua, todo lo bajo que podía. Me tumbé en la cubierta y empecé a rezar. El Oka impacta en la proa de Estribor, a metro y medio por encima de la línea de flotación. No sé si vi el instante del impacto, pero no hay duda de que lo sentí. El morro blindado del misil golpea sin piedad en las placas de acero de dos centímetros de grosor de la proa del estando. Y sale por el otro lado. Aquella bomba llegó volando a 800 kilómetros por hora. Sabíamos que tenía que ser una bomba propulsada por algún tipo de cohete, porque nosotros no teníamos nada que pudiera volar a tanta velocidad. En cuestión de minutos se aproxima otro Oka. Los cañones del Stanley están al rojo vivo. El piloto, quizás herido o muerto, suelta por breve instante la palanca de control. El Oka se eleva ligeramente, lo suficiente para pasar por encima del barco. A diferencia del Ibeli, el Stanley sufre unos daños mínimos y solo tres hombres resultan heridos. Finalmente, el programa Oka nunca pudo alcanzar todo su mortífero potencial. Los bombarderos que los transportaban eran presa fácil para los cazas estadounidenses y solo siete barcos estadounidenses sufrieron daños por culpa de los Oka durante la guerra. Hideo Suzuki nunca fue seleccionado para alcanzar una muerte gloriosa. Aunque los kamikazes llegaron demasiado tarde para cambiar el signo de la guerra, sus ataques se cobraron muchas vidas. Los 2.800 ataques kamikazes mataron a casi 5.000 estadounidenses e hirieron a 4.800 más. Japón había reservado más de 5.000 aviones suicidas para utilizarlos en la esperada invasión de su país. Un escenario terrible que hubiera magnificado el inmenso precio en vidas humanas que se cobraron los kamikazes.